¿Tienes madre? ¿Tienes hijas? ¿Tienes hermanas? ¿Tal vez tías, abuelas, amigas? ¿Tienes alguna mujer en tu vida a la que quieres y respetes? Cada mujer que ves en la calle y acosas también es madre, hermana, hija, amiga, tía o alguien la ama. Así como respetas a las mujeres de tu hogar, respeta a las demás, porque todas tenemos derecho de caminar libres, sin miedo, sin acoso, sin que nos sigan, griten, digan vulgaridades, manoseen o hasta asesinen. Así como las mujeres que amas merecen respeto, nosotras también. Ser mujer no debe ser delito.